Dirección de Espectáculos Públicos Radio y Televisión Ministerio de Gobernación Jueves 24 Ponte el azul Porque juega la selecta En aire, sábado, 10 de la noche Por Canal 4 En la actualidad Gran parte de los dispositivos que usamos cotidianamente ya tienen una versión Smart, la cual se caracteriza por brindar beneficios relacionados a la tecnología. Existen desde celulares hasta duchas y casas inteligentes, pero en Austria se está formando un término que es considerado como el futuro ideal, pues se trata de la primera ciudad inteligente del mundo, la cual ha sido nombrada como Aspern. Conformos para o perdón. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!